hola bienvenidos a esta emisión de interview hoy nos acompaña un improvisador que bueno ahora nos vamos a ir enterando de qué trata él se llama emmanuel sotelo los cuates le dicen meme pero bueno hoy te tratamos con esta que nos reúne esta ocasión que es el espectáculo que se está presentando en el 139 en un lugar en la condesa de la ciudad de méxico en nuevo león 139 que se llama el espectáculo inferno social club que es timpro para los condenados explícanos todo ya nos entender e invítanos porque se antoja muchísimo de qué trata claro que sí muchas gracias primero gracias por el espacio para poder invitar a la gente efectivamente a este show que estamos haciendo es un show de improvisación y de stand up que se llama el inferno social club lo estamos presentando todos los jueves a las 9 de la noche en el foro 139 esto es avenida de nuevo león número 139 en la colonia condesa y pues efectivamente de lo que trata es de que es una fiesta en el club privado del diablo todo se hace como si fuera esta mística de ser el club privado del diablo que es como un cabaret de los años cincuenta en donde hay variedad digamos no el diablo es el host el mismísimo chamuco es el host un host muy pachucote muy mexicano no muy tipo que recibe a sus invitados en su club privado y hay una serie una variedad de números de actos que que se desarrollan a lo largo de la noche todos ellos humorísticos pero el platillo fuerte es efectivamente la improvisación y que es somos seis improvisadores que hacemos el personaje de ser seis condenados seis diferentes condenados que llegan al infierno y el diablo para divertir a todos sus invitados les ofrece una oportunidad de salvarse entonces les pone retos divertidos de improvisación retitos de tres cuatro minutitos que tendrán que ir haciendo ahí de con sugerencias que del público tendremos que irlo resolviendo son retos de improvisación y al final el público decide quién se salva quién se va y pues de eso va mi enfermo social sepan que nada más se han anunciado cuatro jueves del que ya va uno de los que ya va uno así es que quedan nada más tres empezando pues bueno que es una experiencia como nos la platica emmanuel interesante divertida diferente que ellos además se reúnen varios improvisadores y están doperos para crear algo atractivo y que bueno tengamos esta experiencia de salir de encontrarnos en los centros nocturnos en este lugar que se ha dedicado al stand up ya los improvisadores a la comedia de tener pues algo distinto pues algo diferente algo fresco y que sea atractivo así es que todos vamos con la mentalidad de que vamos a entrarle a un espectáculo a un lugar en el que nos vamos a encontrar cerca del infierno tal vez algunos pagando nuestras propias culpas o cerca de ver y divertirnos con lo que están haciendo los demás sobre el escenario quienes te acompañan emmanuel efectivamente efectivamente como bien lo mencionas es una experiencia completa o sea si transformamos completamente el foro en 139 le ponemos más luces le ponemos pantallas le ponemos fuego en las pantallas como para que desde el momento en el que entras sientas que has atravesado un portal y que efectivamente estás en un infierno no parecido a un paré de los años 50 de los barrios populares de méxico que para lograr esta ficción esta conexión porque efectivamente lo que queremos es que el público entra al juego no y lo experimente como una manera una nueva forma de disfrutar la comedia de disfrutar el humor lo que hacemos desde la entrada es te damos te damos cuernitos te damos bigotes antifaces trinches para que tú mismo entres en la convención y digas es cierto si soy un diablo si estoy en el infierno y si estaba pasando esta cosa entonces procuramos que sea una experiencia completa y no nada más a pues es un show de stand up y dentro sino que sea así una experiencia que realmente te haga sentir que estás en el infierno y que es este infierno picaresco me acompaña todos somos chamucos todos somos chamucos en el inferno de alcurnia exacto pero tampoco de alcurnia porque porque estás invitado a la fiesta privada del diablo y mis compañeros improvisadores los que me acompañan son maría pura pablo fue emilio romano feliza vicente lorena peña los johansen y un servidor en un isotelo además es el host es nacho sevilla y pues cada noche tenemos tres estandoperos diferentes que son los que cobijan la noche que son finalmente digamos los actos que abren abren dos y cierra uno que es el estelar digamos entonces casi casi que son dos shows por uno no ves tres estandoperos y ves la improvisación con esta mística de los condenados y el diablo que les ofrece salvación y los estandoperos que los van a ir acompañando quiénes son pues mira que tenemos este por noche tenemos tres diferentes los estelares digamos que son los que cierran la noche son estuvo pa monstruo en la primera que fue el jueves pasado este jueves este el jajajairo el siguiente jueves que es tres de marzo va a estar chevo carlos lópez el chevo y en la última va a estar el maestro de maestros gus por al que entre otros ha sido maestro de carlos vallarta de alexa suar de muchísimos más que que andan por ahí girando entonces es el maestro de maestros y con él cerramos la temporada digamos una temporada cortita pero esté muy ambiciosa porque en realidad lo que tú ves son diez finalmente son diez talentos diferente por noche o sea somos en total entre estandoperos e improvisadores somos diez personas los que estamos ahí trabajando para ofrecer esta experiencia que ustedes pasen un poco diez rutinas no hablándolo por lo que entendemos de los estandoperos o diez este pues participantes como lo precisas tú pues son diez pequeños shows que están reunidos bajo este concepto de inferno social club que se está presentando entonces los jueves en el 139 lo repetimos es en la colonia contesa nuevo león 139 es un espacio padrísimo abierto creado especialmente para la comedia para el entretenimiento y que pues ha tenido ahí a grandes representantes del standoff de la escena nocturna hasta pequeños conciertos ha habido ahora en pandemia hubo transmisiones de ahí desde programas de internet pues de youtube estuvo la cotorrisa recuerdo ha habido especiales incluso para el creados ahí y que se han transmitido desde avisar que lo que les quiere decir es que tienen unas instalaciones padrísimas sí efectivamente ha sido un semillero un espacio en donde se han presentado pues digamos los la nueva oleada de estandoperos que hay aquí en méxico y que trabajado y perdóname y es un lugar que ha trabajado pues digamos palmo a palmo con comedy central y otros espacios que han que han hecho que el standoff se haga conocido en méxico y que vaya creciendo la escena no entonces efectivamente lo tomamos por asalto nosotros dijimos vamos a hacer un show de improvisación pero lo vamos a disfrazar todo con esta mística de que estamos en el infierno para que pues para parece para expresar para hacer un formato diferente una experiencia nueva algo 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 que proponga más allá decir bueno vamos a salir a improvisar vamos a salir a contar nuestras rutinas lo que vamos a hacer es que ustedes vivan ustedes sientan que están en este infierno este muy mexicano entonces lo que entiendo es el chamuco les va pidiendo a estos siempre improvisadores que hagan algo respecto a algún tema que les da al azar digamos que en esa noche se lo tienen que pues convencer y de que que será que les dé el paso al infierno de que el libere su alma hacia el que libera su alma para que se vaya al cielo y efectivamente le pedimos nosotros al público con el chamuco le pide al público que le dé palabras frases cositas que a nosotros nos sirven como motores para en ese momento hacer historias contadas así al momento así que pues cada cada función es única y repetir no porque las historias que se hacen ahí se hacen con las sugerencias del público y sólo viven en ese momento y pues ya nunca más se vuelven a ver entonces el público es digamos el principal personaje de este show porque pues de ellos depende toda la función no pero pero generalmente salen cosas muy divertidas no salen cosas muy entretenidas porque pues bueno somos improvisadores que ya tenemos muchos años estudiando la técnica y además nos dirige omar medina que es el director de la impro lucha y que es el uno de los creadores de la impro lucha la le hicieron josé luís aldaña y omar medina josé luís aldaña no está nos está ayudando en la consultoría pero el director es omar medina entonces somos todos alumnos de estos dos monstruos de la conde de la improvisación tenemos muchos años haciendo esto y pues estamos bien dirigidos ahí por el buen omar medina pues eso tratando de hacer un nuevo formato que acerque a la gente a esta disciplina que tanto nos gusta que es la improvisación eso está muy importante es muy importante que lo digas el manuel está hablando con el manuel sotelo acerca de esta estudio que hay detrás de ser un improvisador que tal cual no es que sean unos improvisados son los son pero con estudios y respaldo no es si me pudieras platicar un poco acerca de tu trayectoria y que la gente que de igual ya te sigue ya te conoce otros se te descubrirán en este espectáculo de inferno social club quién es manuel sotelo y un poco de qué va esta carrera trayectoria y estudios pues fíjate que menos usted lo es un actor yo soy yo soy actor de me he dedicado muchos años a hacer teatro sobre todo antiteatro que es también conocido como teatro del absurdo yo me especializo en samuel beckett en las obras de samuel beckett dentro de lo que es los textos de beckett por siete años antes de la pandemia por siete años ininterrumpidos todos los sábados todos los los diciembres que estuve presentando temporadas de esta de este monólogo que se llama primer amor para recaudar fondos para para una para una casa hogar de viejitos en situación de abandono y pues yo lo que he hecho mucho 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 es estar ahí en la obra de beckett no en desde el 2004 funde una compañía que se llama la mueca lúcida y con ellos es con el con quienes desde 2004 presentábamos las obras por ejemplo fue el 50 aniversario de la obra esperando a gordot y entonces hicimos nosotros no estuvimos año y medio con la temporada de esperando a gordot de ahí lo que pasa es que yo estuve en un circo que se llamaba jitómate bola dirigido por anatolio y alguna vez fui a la lucha libre y me gustó mucho la lucha libre y yo quiero hacer esto pues es que tiene mucho decir sense la cosa es que cuando me metí a clases con el negro casas me golpeaban mucho porque soy malo para los fracasos y este y entonces lo abandoné después de mes y medio y me puse yo muy triste pero me llevaron a ver una cosa maravillosa que se llama la impro lucha yo no la conocía me invitaron a verlo hace 15 años fíjate la fui a ver no como 13 años fui a ver la impro lucha y me dejó loco no porque era era gente improvisando historias al momento cumpliendo retos deportivos con todo el pretexto de la lucha libre y a mí me pareció mágico y entonces bueno dije donde estudio esto y fue así como llegué a la casa del humor que está dirigida por josé luís aldaña y desde entonces hoy me dedico a desarrollar esta disciplina de la improvisación la improvisación teatral es su objetivo es hacer historias en el momento y entonces se centra precisamente en toda la estructura de la historia y en el estar en el aquí y el ahora en el vivir aquí y ahora para poder aprovechar este presente y hacer historias efectivamente con lo que tenemos que sepan quienes han seguido esta pues esta disciplina que se ha convertido la impro lucha la improvisación pues a través de este programa o de este así como los han reunido es un formato le pro lucha gracias que pues bueno ahorita es muy famoso por ejemplo diente de oro que es el referido que estamos viendo en comedicentral o en varios programas en youtube también que él es parte fundamental de la impro lucha y que él empezó la improvisación este encuentro entre los improvisadores sobre un ring dándose con todo pero a través de la palabra de rostearse no de quemarse de un poco transgredir incluso la la tranquilidad del otro dando entender como sus defectos o lo que pudiera ser resultar gracioso del otro y esto se ha convertido pues sí como en un concepto que ha sobrevivido más de 15 años y que manuel es parte de esto búsquenlo también en internet hay muchos vídeos muy interesantes muy divertidos que es lo y ahí está ahí está justo vídeos de limpio lucha para la impro que son también compañeros nuestros está bueno por ejemplo mucho justo lo platicamos no se parece también mucho a este programa me caigo de risa donde les ponen ciertos retos no que tienes que cumplir y son retos divertidos como que de eso va en la improvisación o sea bueno tiene dos ramas una es la improvisación como formato largo en donde se hacen historias más largas más tiradas al realismo un poco más dramáticas y el teatro deportivo que es lo que se conoce como catch y match de impro y eso eso no retitos que se van haciendo en el momento un poquito así como como lo de me caigo de risa pero sí efectivamente en youtube pueden buscar libro lucha pueden buscar este bala impro y eso es un poquito o incluso pueden buscar este las las copas de ascenso no las ligas de ascenso de match de impro y es un poquito lo que nosotros hacemos sólo que ahora con este pretexto de que estamos en el infierno y que es el chabuco y que es nuestra alma la que está ahí en juego pues a darnos muchos la oportunidad de encontrarlos en este espectáculo inferno social club en el 139 en nuevo león 139 está sucediendo solamente los jueves y les quedan tres a las nueve de la noche hay un cover de 300 pesos y la idea después pasarla muy bien estás echando hay un uno un espirituoso una bebida así de cebada muy rica refrescante relajándote no entre tantas cosas que está sucediendo pero pues tú estás ahí incluso ya adelantado juzgando tú como chamuco unos los que somos asistentes los que somos público somos los chamucos quienes estamos al cargo con esta importante misión de decir quién merece irse al cielo o quién de plano pues que se queda en el infierno ahí con con el chamuco y pues pagando sus penas y las muestras efectivamente efectivamente lo hace lo he resumido perfectamente entonces nada más que invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales nosotros estamos como arroba info inferno y arroba inferno social club así a mí me siguen igual como arroba emanuel sotelo escríbanos por ahí díganos que nos vieron y nosotros les podemos dar incluso unos dos por uno no para que puedan asistir y se acerquen a esta disciplina este nuevo formato que estamos proponiendo para para hacer generar escena y poder seguir haciendo esto que nos gusta que es la improvisación hacer historias y hacer reír a la gente que los actores que participan llamados improvisadores pues literalmente se la parten cada que suben al escenario y pues hacen volar la imaginación para tener alguna algún diálogo pues también que sea inteligente divertido que tenga congruencia no con lo que estás hablando porque tampoco se trata de hablar por hablar y pues bueno es una gestión muy interesante y que sucede frente a los ojos de los espectadores y pues bueno se antoja muy muy interesante te agradezco mucho a emanuel sotelo y pues a darnos cita en los jueves sean muy constantes compartan la entrevista está compartan y sigan también emanuel sotelo y este espectáculo inferno social club para que si ahorita están anunciados tres jueves nos quedan tres jueves nada más podamos tal vez en algún momento crear esta una una temporada constante no que vaya y regrese vaya y regrese y que tengamos la oportunidad de tener a estos actores frente a nosotros y probarnos y reírnos cada semana pues con temas distintos efectivamente esa es nuestra intención no poder hacer después una temporada y llegar incluso ahora a octubre a halloween y poder hacer una fiesta nosotros nos gustaría mucho hacerla en el california dancing club o en los ángeles no y tener ya una orquesta de salsa incluso que acompañe al diablo que es una fiestota en donde podamos hacer la improvisación y después pues un bailongo no para para que siga siendo esta mística de que efectivamente estamos en el club privado del diablo que hay varias cosas no y poder incluir la música en vivo sería algo maravilloso pero bueno vamos empezando vamos a hacer nos quedan tres fechitas ahorita en él en el 139 pero un montón de ilusión y un montón de ambición y mucho trabajo muchas ganas de chambear así que pues vayan a vernos apóyennos y les prometo que se van a divertir mucho mucho pues ahí está el talento lo hay que apoyarlo y sobre todo con esto que comienza con una idea muy interesante seamos todos los que asistamos al inferno social club parte del desarrollo y crecimiento de esto que nos comparte ahorita manuel que sería genial poder culminar con esta gran fiesta del infierno social club en un antro grandísimo padrísimo salón de baile como sería el los ángeles o el california dancing club para pues tener como el esplendor total de este show así es que comencemos con ellos apoyemos los y démosle y démosle y démosle a todas las temporadas que vayan aquí a lo que cumplen el sueño máximo e inferno social club búsquenlo ahí este pueden buscar y comprar los boletos directamente en el lugar que se llama 139 nuevo león 139 colonia condesa ciudad de méxico quienes vienen y estén por acá pues también dense una vuelta a darse un quemón del talento que está aquí en méxico emmanuel te agradezco muchísimo y nos vemos en el 139 en el inferno social club cuando vayan presentando y ahí quien dice y terminemos todos bailando en los ángeles o en el california dancing club ahí nos encontramos gracias a ti que tengas un buen día no te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento suscríbete a este canal compártelo déjame un like y tus comentarios